Si por alguna razón tu teléfono cuando suena no suena tan fuerte como otros Te voy a decir por qué, esto me pasó, tengo un teléfono, es el iPhone 7 con el que estoy haciendo estos videos Y cuando yo escuchaba los teléfonos de mis amigos sonaban más, tenían un volumen más alto a pesar de que yo tenía el mismo teléfono Y yo necesitaba también un volumen más alto cuando sonara mi alarma Entonces esto lo descubrí hace como un mes y medio Y dije tengo que hacer un video porque yo sé que yo no soy el único Probablemente yo estoy muy retrasado en los avances tecnológicos Pero bueno, encontré la solución sin querer Me fui a lo que son sonidos Y aquí Esta si quieres que vibre tu teléfono cuando suene o que solamente vibre y no suene Etcétera, varias opciones Entonces La que vamos a ver el día de hoy es la siguiente Las alertas y el sonido ¿Cómo quieres que suene? Entonces te voy a dar unos ejemplos para que escuches y te des cuenta la diferencia entre uno y otro Espero que se haya escuchado la diferencia Lo que pasa es que como estoy grabando la pantalla y tengo un micrófono conectado al teléfono no puedo escucharlo Pero es sencillo, si tú quieres aumentar el volumen de lo que es tu alarma o simplemente cuando te llaman Solamente mueve este botoncito, muévelo todo a la derecha y ya va a sonar más Esto yo no lo sabía y necesitaba que mi alarma sonara más fuerte Entonces así es como tú puedes hacerlo Eso es todo de mi parte y si gustas apoyar este canal voy a dejar unos links en la descripción Gracias 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 Gracias